Ha sido el único trabajo presentado al concurso para la elección de la imagen anunciadora del carnaval. El trabajo, remitido desde Fuengirola por la joven Blanca Moreno Iglesias, ha convencido al jurado integrado por el concejal de festejos, Ignacio Blanco, el editor del diario digital Tarifa al Día y el responsable de la empresa de comunicación y magenta, Luis Alfonso Sena, además de personal de radiotelevisión Tarifa. Se subrayaba el tratamiento del color con degradado de rojos intensos y naranjas cálidos que recuerdan al continente vecino y a los atardeceres de Tarifa. A otro lado de la composición tonos azules y verdes aportan contraste y fuerza. El cartel realizado en acrílico sobre lienzo se compone en torno a dos figuras que asoman a cada margen. La de la derecha representa a una mujer africana y la de la izquierda alude a la fantasía del carnaval. Al fondo el paisaje marítimo del espigón de la playa chica y la costa africana enmarcan la escena total. En el rotulado de la leyenda carnaval de Tarifa se reparten también detalles alusivos a Tarifa como la veleta del atún o la silueta de las ranas de la fuente de la plaza de Santa María. El concejal de fiestas daba hoy la enhorabuena a la autora del trabajo que ha resultado ser una joven estudiante de bellas artes en la facultad de Málaga. Blanca Moreno Iglesias de Madre Tarifeña. Hemos esperado ya último momento para ver cuáles eran las propuestas que nos habían llegado y sólo ha llegado hasta aquí hasta el ayuntamiento este cartel y bueno el jurado elegido para tal caso hemos visto oportuno que bueno que tiene una calidad suficiente y que representa muy bien lo que es el carnaval y las fiestas que vienen ahora próximamente y sobre todo particularmente lo que más me gusta es que ha querido reflejar la temática que el ayuntamiento nos que imponga pero ayuda a los ciudadanos que se disfracen y también tenemos la representación de lo que es el carnaval tradicional la verdad que bueno estoy muy contento con el resultado hemos estado viendo que bueno que son tonos que reflejan muy bien a lo que las puestas de sol de nuestros paisajes el color del continente africano los azules y los verdes agua que bueno son tan característico de aquí de nuestra zona y bueno la verdad que es un cartel que cuando esté expuesto esté los escaparates se te viene a la vista que también es lo importante que se te venga a la vista y tú ya te acerques y digas ostras mira que chulo desde festejo se apela a que sean más los autores decididos a concursar en este tipo de convocatorias pensadas para incentivar la creatividad y participación la verdad que bueno es un poco a ver yo me esperaba que hubiera más trabajo que llegaran más trabajo pero bueno también por la por el por el poco tiempo que hemos tenido para lanzar la 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 oferta o bueno las bases digamos del concurso y demás demasiado que por lo menos contamos con uno y la verdad que bueno la verdad que tiene bastante calidad desde aquí ya algún llamamiento a que el próximo concurso que se abra para el tema del cartel de de feria se anime la gente y podamos tener también variedad para poder elegir con más con más tranquilidad con sólo 19 años la autora del cartel de carnaval de tarifa se lleva un premio de 450 euros